¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Detrás de la Jugada, es un placer, qué rico que ustedes nos sigan acompañando ahí en sus televisores, en sus pantallas de los computadores. Y hombre, hoy vamos a tener un programa especial con invitados de lujo, ustedes ya los van a poder ver, así que prepárense, acomódense y sigan aquí muy de cerca esta misión de Detrás de la Jugada. ¿Y ustedes recuerdan que Analu, nuestra compañera, apostó para el clásico entre América y Deportivo Cali con varios jugadores? Bueno, pues a ella le tocó pagarle una apuesta a Brainer, el cachorro del Alcázar. Y mientras ellos departían en el calor de la mesa, pues Analu aprovechó para sacarle más datos, información, para conocer un poquito más al volante del Deportivo Cali, Brainer, el cachorro del Alcázar. ¡Hola! ¡Ay! ¡Hola cachorro! ¿Qué más? ¿Bien? ¿Cómo estás? ¡Ah, me caíste de sorpresa! Eso es, ¿sabes? ¿O venías a...? Vengo con mi apuesta. ¿Apostamos unas alitas? Dale, las apostamos. Bueno. Va alistando la plata, pues, porque yo sé que usted va a perder. ¡Oh, se me ha olvidado! No, mentiras, claro. Vamos, dale, siéntate, bienvenido. Gracias. Presento el restaurante, una comida muy rica y la vamos a pasar chévere. Sí, está bien bacano, buena presentación, me parece algo cómodo y bonito, está bien. Aquí estaba viendo a ver qué quería comer. Yo le había prometido unas alitas, pero a ver qué quiere comer, ¿de qué le apetece hoy? Bueno, como tú vas a pagar, entonces yo creo que tú eliges... Gracias por recordarme eso. Tú eliges y, ¿no? Lo que tú quieras, comemos los dos. Mira la carta y entonces vemos. Yo como liviano, ¿cuántas te comes? No, yo por ahí unas diez, repítalo. Mentira. No, Ana dice que va a comer como diez o la docena. Yo soy de buen apetito, no miento, yo sigo la verdad. ¿Cuántas comemos? Yo estoy siendo sincero, no, por ahí unas qué, pues hay unas doce. Brainer Belalcázar, cachorro, porque cachorro, pero la verdad cachorro. Bueno, no, la verdad es la que siempre he dicho, es una chapa que me colocaron en la selección valle porque era muy cansón, tomaba de pelo a mis compañeros, o sea, era bastante inquieto, entonces desde ahí la chapa cachorro. ¿El momento más glorioso, más exitoso, donde sentiste como este éxtasis total? Bueno, han habido varios momentos. Yo creo que el ser campeón con el Deportivo Cali, yo creo que ha sido un momento bastante lindo y la otra es cuando fui a la bombonera por primera vez, estando tan joven, conocer la bombonera para mí fue un sueño hecho realidad porque siempre lo veía por televisión, la gente, la hinchada, cómo viene el fútbol allá, siempre lo he admirado y al estar yo en la bombonera para mí ha sido un momento lindo en lo que es la carrera del fútbol mía. Bueno, cachorro, contame un poquito de tu trayectoria, dónde empezaste, qué profesores, agradecimientos. Bueno, comencé en la escuelita de mi pueblo y después jugando liga me vio el Deportivo Cali y de ahí pues me dijeron que viniera a buscar la oportunidad acá, se hice a probar y bueno, comencé a ser parte de las decisiones menores en 1995. De la juvenil salté a la primera vez, en ese tiempo era Espreso Palmira. Llegué otra vez al Cali y ahí fue donde me subieron a ser parte del equipo profesional, eso fue en el 2002 y ya en el 2003 debuté en un clásico. ¿Cuáles son tus expectativas? Bueno, mis expectativas, yo creo que falta algo por cumplir y yo sé que está muy cerca desde jugar en el fútbol del exterior, me gustaría Argentina, como lo he manifestado por su, cómo vive en el fútbol, la gente, porque cómo se entregan dentro de una cancha. Y la sub-17 del Deportivo Cali, la categoría sub-17 se coronó campeona de la Copa Samsung al derrotar 3-0 a Atlético Nacional. Hombre, se demuestra que el equipo vallecaucano tiene una buena cantera y por supuesto, pues detrás de la jugada estuvo en este partido que tuvo buena convocatoria, la gente respondió. Así que aquí está el recuento, este resumen de Cali campeón sub-17 de la Copa Samsung. Hola amigos de Detrás de la Jugada, ¿dónde estoy? ¿Me pueden ubicar? El lugar donde ha visto grandes ídolos, grandes han pasado por acá, grandes que van a ver ahorita a continuación, porque detrás de la jugada estuvo detrás de ellos. Presidente, un placer que esté aquí con nosotros, Sansu se la juega por Colombia. Sí, indudablemente, entre todo este desarrollo de fútbol que hace la Federación Colombiana de Fútbol, hoy tiene aliados grandes, gente que se compromete con el deporte y Sansu así lo hace en el mundo entero. Ha hecho compromisos grandes a nivel olímpico, a nivel de clubes y en Colombia está con todos los semilleros del fútbol colombiano. De manera que por eso hay que invitar a la gente a que acompañe a Sansu, porque Sansu nos acompaña con el fútbol. ¿Le gustan ir a Cali? Bastante, bastante. Aquí siempre la gente, el ambiente, el clima, todo es muy agradable. ¿Desayunó pan de bono? ¿Cómo supiste? Mirá, ve, yo sé que aquí comes pan de bono. Aquí estuvimos esta mañana tomando cafecito con pan de bono caliente y muy sabroso. El doctor Bedoya, ¿por quién se la juega? ¿Por quién me la juego? Por el fútbol. ¿Cómo está la Selección Colombia? La Selección Colombia yo creo que está bien. Creemos que un trabajo que se ha hecho de 18, 20 meses casi, ha tenido un buen desarrollo lo que tuvimos en Copa América, lo que tuvimos en Bolivia y lógicamente frente a los resultados que no nos fueron como esperábamos en Barranquilla, habrá que tomar correctivos. En eso estamos, mirando qué nos salió bien y qué tipo de correctivos podemos tomar. Detrás de la jugada estuvo muy pendiente ahorita la sub-15. Excelente, buena presentación. Excelente, la verdad. Eso es de lo que más alegra, que se ve que el trabajo, sobre todo con los muchachos, con los niños, pues da resultados y más de eso que sabemos que viene un gran futuro para el fútbol colombiano. Bueno, vimos un muy, muy buen equipo que realmente tuvo mucho de qué hablar en el Uruguay, nos llevó muchísima gente, los técnicos, la gente que estuvo allí hablando de un excelente futuro del fútbol colombiano. Bueno, siempre dicen que hay una rosca ahí en la Selección Colombia. ¿Usted qué dice eso? Que no, que sale fulanito, que entra fulanito, no sé, ¿qué dice eso? ¿Qué me puede decir Leónel Álvarez? ¿Qué pasa ahí? Por eso, pero ¿cuál rosca puede ser? Están los mejores jugadores de los clubes de Argentina, de los clubes de México, de los clubes de Colombia y de los clubes de Europa. ¿Cuál puede ser la rosca frente a muchachos que ya son conocidos internacionalmente? Creo que es que a veces la especulación y las ganas de criticar superan la realidad. Entonces afírmelo aquí que no hay rosca. No, ¿qué rosca va a haber, por Dios? Hace unos días me publicaron a mí, me mandaron una chiva ahí, que es el zorrot, que yo no sé qué, que había dicho el zorrot, había dicho allá en Brasil, que no sé qué, y entonces eso armó un problema en Colombia. Entonces después me dijeron, no, que falcioni, que no sé qué pasa, ¿quién va a ser el técnico? Dígame, dígame. El técnico se llama Leónel Álvarez Zuleta, él está nombrado, nadie lo ha quitado, no estamos teniendo conversaciones con nadie, no conozco al señor Roda, a Julio César Valcioni, tengo el placer de conocerlo por todo lo que hizo, aquí en esta linda Cali, y lo que ha hecho lógicamente como técnico en Argentina. Hoy es campeón de Argentina, pues no ha tenido ni siquiera conversaciones con él. ¿Va a salvar a la América, doctor? La América le tiene que salvar él solo, lo que estamos es ayudando a que salga adelante, porque tiene que tener condiciones como las que pide el gobierno, como lo que tiene frente a sus deudas, pero son muchas las gestiones que hemos logrado, que se han tenido los directivos de la América, donde ha estado presidente de la DIMAYOR, donde ha estado presente también la federación, y yo sé que la América va a salir adelante, es una gran institución y no puede desaparecer. Muchas gracias, presidente. No, a ustedes muchas gracias que siempre nos reciben así de lindo aquí en Cali. ¡Chóquela! John Anderson, Cardona, Cardonita, así te dicen, ¿no? Sí, señora. Bueno, no digas señora, ¿se me ve muy cucha? Doñarita. Ve, sos un crack, déjame decirte. Gracias. No, en serio, ¿qué mentalidad tienes que destrezar? Me gusta echártelo aquí para el hombro, pues. Sí, en los momentos más difíciles tocan. Contame, ¿cómo estuvo el picadito? No, estuvo bueno, pues al principio lo veíamos complicado, pero gracias a Dios llegó el primer gol rápido. Bueno, ¿y será que le llegó ahorita al presidente Marín, que en Itamundi este mete? Sí. ¿Sabes que te juegas en la mayor? Oye, eso es lo que uno quiere. Es que no hay quien se la ponga. Pues eso es lo que uno quiere, y pues desde chico, esperar la oportunidad que eso llegue. Saludar a mi mamá, a toda esta gente que nos acompaña, y pues todo eso es para ellos. Vale, gracias. Profe, ¿es dedicado a dirigir? No, es que voy a dirigir al tránsito. No te puedo dirigir nada. Profe, fútbol, fútbol. No, estoy con la federación en otra área. De fútbol, pero no dirigiendo. ¿Y cuándo la vamos a ir otra vez en las canchas dirigiendo? De pronto, cuando me echen de la federación. Un saludo grande, este, con mucho cariño y afecto a todas las personas que están viendo este programa detrás de la jugada. Bueno, y se jugó el primer partido de la promoción entre Patriotas de Tunja y América en el Estadio de la Independencia de la capital de Boyacá. Quedó uno a uno y la definición va a ser este sábado, seis y veinte de la tarde en el Pascual. Hombre, un resultado positivo para la América porque jugar en condición de visitante con la altura, con la nómina reducida que tenía el equipo rojo. Hombre, yo creo que para los jugadores y para toda la familia americana es un buen resultado. Se sufrió, eso sí está más que claro. El equipo en el segundo tiempo, la mayor parte del periodo complementario estuvo con diez hombres. Bustos se hizo expulsar. El arquero Kevin Piedradita, pues hombre, pese a su juventud, a su inexperiencia, salvó unos balones importantes de gol. En la anotación de Patriotas de Anwar Guerrero, pues no tenía nada que hacer el arquero Piedradita. Y el gol de la América lo marcó Fernando Cabezas. Y hombre, definitivamente, pues hay que ir a apoyar a ustedes, hinchas americanos, y también a la gente del Deportivo Cali, a la gente que le gusta el fútbol. Hombre, hay que apoyar al equipo de la ciudad, de la región. No podemos permitir, o sería muy triste que se nos fuera el segundo equipo de Cali a la categoría B. Se sacó el resultado, pero definitivamente el próximo año hay que hacer un barrido en la nómina del conjunto americano, una nómina muy reducida. Y ya para la revancha de este sábado, 6.20 de la tarde, repetimos, pues América ya podría contar con Paulo César Arango, con el Cocho Patiño. Pero bueno, América uno a uno en el primer partido de la promoción frente a Patriotas. Y a propósito de descensos, de equipos grandes con historia, que les ha tocado que irse a la segunda división del fútbol de su país, pues hombre, aquí les tenemos el Top 5. Yo sé que les gusta el Top 5, yo sé que ustedes se divierten, se ríen, se mofan de todo lo que uno dice en el Top 5. Y en esta oportunidad, pues vamos a tener a grandes equipos que han tenido que pelear el regreso a la A en las divisiones de ascenso de sus respectivos países. Top 5 aquí, en Detrás de la Jugada. Manchester United, el equipo inglés más ganador a nivel local e internacional, descendió en tres ocasiones, señores. 1922, 1931 y 1974, siendo este último año el peor momento en la historia del club, ya que adivinen quién lo llevó al descenso. El Manchester City, su rival de patria. En España, el Atlético de Madrid descendió a segunda división en el año 2000, debido a una mala temporada a nivel deportivo. Los colchoneros, como se les conoce a los del Atlético de Madrid, volvieron dos años más tarde a primera división de la mano de Luis Aragonés, el viejito. El Atlético es considerado el tercer equipo más grande de la Liga de España, ganador de copas internacionales como la UEFA. Y ahora juega ahí el Tigre de Santa Marta, Falcao García. Y en la posición número 3, cogemos un trencito de Madrid y nos vamos hasta Milán, porque otro grande de Italia sufrió descenso. Hablamos del Milan. El primer descenso se dio en la temporada 1979-1980, debido a temas de corrupción. Y el segundo, sí, la segunda ocasión en la que descendió, fue en 1982, por mal rendimiento deportivo. Pero ojo, siempre los milanistas regresaron a primera división al siguiente año. Nos quedamos en Italia y viajamos a Turín. Sí, la casa de la Juventus, que descendió en el año 2006 por causas de corrupción y malos manejos. Como castigo, el equipo fue enviado a la Serie B, pero los hinchas no tuvieron que esperar mucho para ver a su equipo en la primera división. Porque la Vecchia Signora, como se le dice a la Juventus, regresó a la Serie A de Italia al siguiente año. Como parte de ese castigo que lo llevó a la Serie B, a la Juventus se le retiraron dos títulos que había obtenido en su historia futbolística. Juventus es el equipo italiano con más títulos. 27 celebraciones. Y en la posición número uno tenemos, ay hombre, siempre nos toca en el top uno aquí a nosotros los sudamericanos. En fin, sí, algunos grandes también de esta parte del mundo se han ido al descenso. Como por ejemplo River Plate en Argentina. Que después de malos manejos administrativos, sí, José María Aguilar culpable, y de no darse buenos resultados deportivos, el 26 de junio de este año de 2011 perdió el partido de la promoción contra Belgrano de Córdoba, sí, en su estadio en el Monumental. Firmando, sí señores, directico su pase a la segunda división del fútbol argentino. Este suceso generó en la ciudad, en Buenos Aires, disturbios por parte de aquellos hinchas que no podían creer la decepción. Terrible, acuérdense del Tano. ¿Cómo se llama ese man? El Tano ese. El Tano Pazman. Terrible, ese hombre casi le da un infarto. Porque el equipo más ganador de Argentina jugaría, sí, a partir de la segunda mitad de este 2011, la segunda división. Con la B Nacional, River Plate, con 33 campeonatos, dos Copas Libertadores, una Intercontinental y otros títulos internacionales, pues se fue a la segunda división del fútbol argentino por primera vez en su historia. Top 5, grandes que han descendido, grandes del fútbol que han descendido en este Top 5, en Detrás de la Jugada. Bueno, ¿cómo es un día con el cachorro? Se levanta y va y come concentrado, ¿y qué pasa? No, bueno, me levanto, me gusta madrugar mucho, no me gusta pues que me coja la tarde, siempre me gusta llegar a mis entrenos lo más temprano posible. Después del entreno pues ya voy a mi casa, me esperan los hijos, mi señora, y nada, almorzar, descansar y compartir con ellos, que es lo más lindo que también tiene uno en casa. Y nada, después se puede dar una vueltica a uno en un centro comercial, también es bueno como para no estar como en esa rutina de en la casa de entreno, en la casa de entreno, no. Cachorro, usted tiene una especialidad, es que la distancia tuya es muy buena. Contame esos goles que le has metido a quién y con tantas ganas. Bueno, es algo que yo pateaba, yo pateaba o tengo esa característica de pronto de patear, pero casi todas las veces me iban para afuera, por arriba, y ahora llegó el momento de que las que pateo van adentro y van, mejor dicho, muy bien ubicadas. O sea, es algo que hay que seguir perfeccionando y practicando, ¿Qué equipo tenés en el corazón, Cachorro? No, el equipo de mis amores, que siempre he querido y que aprendí a querer fue el Cali. Nací en él, como lo he dicho, evolucioné en él, mejor dicho, no todo. La hinchada muchas veces dice que es muy pip, aquel que se viste de una y se va al rival de patio. ¿Qué nos puede decir? Bueno, en esto uno tiene que, hay veces no tenerlo como de sentimiento, sino que hay veces uno en la carrera, el fútbol es así y el jugador de por sí va a pasar por distintos clubes y desafortunadamente si le tengo que pasar por el equipo rival, pues hay que aceptarlo porque es una carrera. Bueno, el sueño, vestir la selección Colombia o Libertadores, ¿qué es más grande? No, la selección es lo mejor que le puede pasar a uno como jugador, representar al país, es lo máximo. Y nosotros les habíamos dicho al inicio de detrás de la jugada que teníamos invitados de lujo. Pues bien, los dos que vienen a continuación, yo estoy segurísimo que todos los hinchas del Deportivo Cali y por supuesto la gente de Colombia en general, pues se acuerda de esta dupla dorada que hizo fantasías en el Deportivo Cali, alcanzó a estar en un mundial en Italia 90 y deleitó a todo el mundo. Señores, con ustedes aquí en Detrás de la Jugada, una dupla dorada, Carlos el Pibe Valderrama y Bernardo Redín. No lo vi jugar, pero me hubiera encantado. Mi abuelito se muere por usted, mi papá, todo el tiempo están diciendo que vuelva de Cali. ¿Qué puede decirme cuando suena a los ojos y piensa en eso? No, algo muy lindo para uno, o sea, a uno le da alegría que la gente todavía lo recuerde a uno, venir al estadio y que se acuerden de esas hazañas que uno tuvo en el Pascual Guerrero. ¿Usted era Isabel, José Lidolo, Lidolo de esta hinchada? ¿Qué sentís? No, era alegría, la hinchada todavía me reconoce y estoy muy contento de estar acá. ¿Qué le hace falta al Cali ahora que tuvo en su época? Yo lo que veo es lo que hablábamos también con Carlos, ese sentido de pertenencia. Yo pienso que uno no puede, lo que estaba viviendo el Cali, tenía que ganar aquí en casa para clasificar. Yo creo que uno no puede dar pasar eso, son partidos que no se pueden dejar pasar. Uno tiene que entregar todo, porque era una clasificación, es la figuración de un club. No le podemos echar la culpa a los directivos ni a los hinchos. Sí, ve, cuéntame, ¿ese peluqueado del de Neymar es el que está de moda? Sí, me la está pegando el peluque, me la está pegando. ¿Y no te lo pensás cortar? No, este es mi nota, él tiene su nota, este la mía. ¿Tú más ochentera? No, este es mi nota, este es mi nota. El peluque juega bien y tiene buen luz y la gente le gusta, está bien. ¿Seguís jugando? De vez en cuando un picadito. De vez en cuando estoy jugando con Harold hace como 15 días en Palmira. ¿En estos días vamos a grabarlo? Sí, vamos y es muy bueno porque nos reunimos compañeros que convivimos cosas buenas, malas, regulares, pero ahí estamos, somos compañeros, somos amigos y lo miramos. Estamos en la historia de los mundiales, ¿no? Un jugador mundial, un jugador mundial. Estamos en la historia, ¿no? Increíble. Mira a quién tenemos al lado. Mira a Jesús, la pendajadita esta que tenemos aquí. Contame una anécdota. Amigo, amigo, amigo personal, amigo personal del fútbol. ¿Qué pueden contarnos? ¿Alegría? 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 ¿La bailada? ¿El mejor bailarín que teníamos nosotros? Me dijo el tino que bailaba a Brechtan. ¿Quién? El tino mejor que bailaba. El tino tamarrabo. Estoy venido a jugar que no se va a bailar en el fútbol, el único. El tino tamarrabo, el tino tamarrabo. Igualmente en los mundiales hay jugadores que en Colombia todos han hecho apenas un solo gol, ¿no? Hemos sido goleares, todos han hecho un solo gol. Por ejemplo, el tren hizo un gol, Bernardo hizo un gol. ¿Dos? ¿Bernardo? Te voy ganando, yo hice dos. ¿Sí? ¿Hiciste dos? ¿Ah, sí? ¿En el 90? En el 90 hice uno contra Emiratos y otro con el racamero. Con el racamero, sí señor. Me tocó venir a la escena 85-86, ¿de acuerdas? ¿Popo Ví? Claro, el popo. En el estadio. Ah, yo vine a Gorrión, me acuerdo que yo entraba a Gorrión. Yo entraba a Gorrión, yo estaba chiquitico y yo venía a jugar al Deportivo Cali. Reín Valderrama. Y me tocaba, yo por eso crecí con ese fútbol lírico, folclórico. Exquisito. Exquisito. Porque venía a ver jugar al pibe con esas medias abajo. Esas patroneticas aquí con Bernardo y esas primas brillantes, ¿no? Pero yo siempre crecí con eso y yo decía, ¿cuándo voy a estar con Carlos? ¿Cuándo voy a estar con Bernardo? Y me tocó, a Dios gracias, me tocó, afortunadamente me tocó compartir habitación con el pibe en la selección y aprender mucho de estos mozos. Yo la verdad, pues, es mío. Estoy uno de los históricos, de los históricos del fútbol colombiano, aquí está. Veo la canción. Mamador de gallo, no joda. Pero buena gente. Reímos, ¿no te crees el cuento aún? No, yo pienso que no. Yo trato de que Dios me dé una bendición. Traté de aprovecharla, jugué 20 años y sigo normal como cualquier ciudadano de aquí de Cali. ¿Y de qué equipo tenés en el corazón? Yo tengo tres equipos. Yo estoy en unión. Yo estoy en unión. Yo estoy en unión, en un equipo de mi tierra. El junior y el deportivo Cali porque agradecido con la afición. No puedo, no puedo. Repartido. Yo pienso que donde quiere más a Carlos es aquí en Cali. Yo vengo acá y estoy en mi casa. Un abrazo muy grande. Gracias por todo el apoyo que nos han dado y le siguen dándolo al fútbol a nosotros, los jugadores vallecaucanos. Y que traten de apoyarlo al máximo, al máximo, el fútbol colombiano, que es muy lindo. Un gusto que se saca con nosotros. Un saludo aquí, atrás de la jugada. Un saludo ahí. Un programa bacano, atrás de la jugada, el pibe, el de rama. Todo bien, todo bien. Para toda la hinchada. Buena esa. Gracias, pibe. Prometeme algo para terminar. Dime tú, ¿qué quieres? No quiero volver a escuchar que al cachorro lo expulsan de la cancha. Pues totalmente de acuerdo. He mejorado muchísimo. Yo creo que llevo... ¿Este año cuántas? Llevo tres años que nada y nada. Uy, cachorro, en serio, porque después de Bedoya, cuando tenías vos afuera. Pero eso era en tiempo pasado. Ya estamos en el presente y en el presente es hoy, vea. Bueno, amigos de Detrás de la Jugada, vio César, yo tengo palabra. Cumplí la primera de mis apuestas y tengo que esperar a que los americanos me paguen las de ellos y yo seguir pagando las del Cali. Muchas gracias, Ana. De verdad que me sentí a gusto con la apuesta y los que usted le deba, páguenle aquí mismo que yo sé que van a sentir bien. Cachorro, mandarle un saludo entonces a toda la gente que te quiere. Un saludo muy especial a todos los televidentes de Detrás de la Jugada y nada, sigan viendo este programa que es bacanísimo. Y esta cita con ustedes pues ha llegado al final de esta media hora, se pasa rapidito, eso es así. Pero bueno, no importa, yo creo que la hemos pasado muy bien, bastante agradables estos 30 minutos. América uno a uno en el primer partido de la promoción este sábado. Recuerden, los 6 y 20 de la tarde, la revancha del Pascual Guerrero, familia americana y del fútbol. A apoyar a nuestro equipo vallecaucano porque no se puede ir a la B. Bueno, voy a ver si la meto desde aquí, a ver, voy a medir mi calidad, mis dotes, señores, a ver, permisillo, permisillo. Uy, huepucha, en el palo, en el palo. Redín y el pibe la hubieran metido en el palo, señores. Chao, nos vemos.